...canta también... Yo sé que el día de su cumpleaños deberíamos nosotros más bien cantarle a usted, pero pliéndonos eso. Ahora, últimamente, los dueños del cumpleaños son los que regalan a los demás. Vamos a una cosita pequeñita, una cosa pequeñita, a ver. Creí que había sol en este mundo, mas nunca vi su luz, hasta que llegaste tú grande, con mi cariño cual mendigo, para después contigo, hallar felicidad. Ahora ya no soy un ciego errante, desde que soy tu amante, vive mi corazón, y voy a gritarle a todo el mundo, que estoy iluminado, con la luz de tu querer. Ahora ya no soy un ciego errante, desde que soy tu amante, vive mi corazón, y voy a gritarle a todo el mundo, que estoy iluminado, con la luz de tu querer. Gracias, mujer, por tu cariño, que ha dado como a un niño, razón para vivir. Por eso, te quiero raramente, y tenlo muy presente, que siempre te amaré. Gracias, mujer, por tu cariño, que ha dado como a un niño, razón para vivir. Por eso, te quiero raramente, y tengo muy presente, que siempre te amaré. ¡Aplausos! 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 ¡Gran calidad! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Un comercial. ¡Mándese todos los comerciales que quieran! En dos semanas sale a la venta en Yemsa, un disco cantando esta canción, por el que habla. ¡A mí! Además, otra canción. ¡Ay, qué bueno! ¡Un aplauso! ¡Eso merece! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!